Bienvenido otra vez a Química Divertida, listo para demostrar cuánto sabes de la reproducción humana. Hoy tendrás que adivinar 25 preguntas en 10 segundos. ¿Estás listo? Ahí vamos. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide que forma un cigoto. ¿Dónde ocurre la fecundación en el cuerpo humano? Sigue así. Es en las trompas de falopio donde el espermatozoide se encuentra con el óvulo. ¿Qué célula femenina es necesaria para la reproducción? Casi lo tienes. El óvulo es la célula femenina que se une al espermatozoide. ¿Cómo se llama la célula que se forma tras la fecundación? ¡Excelente! El cigoto es la primera célula formada después de la fecundación. ¿Qué órgano produce los espermatozoides? ¡Buen trabajo! Los testículos producen los espermatozoides en los hombres. ¿Qué función tiene el útero? Sigue adelante. El útero es el lugar donde se implanta y crece el embrión. ¿Qué hormona estimula la ovulación? ¡Muy bien pensado! La hormona luteinizante LH desencadena la liberación del óvulo. ¿Cuál es la duración promedio del ciclo menstrual? ¡Bien hecho! El ciclo menstrual de una mujer promedio dura aproximadamente 28 días. ¿Qué es la ovulación? ¡Lo estás logrando! La ovulación es el proceso en el que el ovario libera un óvulo. ¿Cuál es el propósito de los espermatozoides? ¡Vas por buen camino! Los espermatozoides tienen la función de unirse al óvulo para la reproducción. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el cigoto se convierte en embrión? ¡Piénsalo bien! La segmentación es el proceso por el cual el cigoto comienza a dividirse y formar un embrión. ¿Qué estructura proporciona nutrientes al embrión durante el embarazo? ¡Ánimo! La placenta es la estructura que nutre al embrión en el útero. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula humana normal? ¡Vamos! ¡Tú puedes! Cada célula humana tiene 46 cromosomas, organizados en 23 pares. ¿Cuál es la función principal del líquido amniótico? ¡Vas genial! El líquido amniótico amortigua y protege al feto dentro del útero. ¿Cómo se llama la unión del espermatozoide y el óvulo? ¡Lo tienes claro! La fecundación es el proceso donde se fusionan el espermatozoide y el óvulo. ¿Qué hormona es responsable del desarrollo de las características sexuales masculinas? ¡Vamos muy bien! La testosterona regula el desarrollo de las características sexuales masculinas. ¿Qué ocurre en el cuerpo femenino durante la menstruación? ¡Da ánimo! ¡Casi llegas! Durante la menstruación, el revestimiento del útero se desprende y se expulsa. ¿Qué estructura conecta al embrión con la placenta? ¡Buen avance! El cordón umbilical conecta al embrión con la placenta para el intercambio de nutrientes. ¿Qué es el esperma? ¡Vamos! ¡Que sí puedes! El esperma es el fluido que contiene los espermatozoides. ¿Dónde se desarrolla el bebé durante el embarazo? ¡Muy bien! El bebé se desarrolla dentro del útero durante el embarazo. ¿Qué es la pubertad? ¡Vas por buen camino! La pubertad es el proceso de cambios físicos que conducen a la madurez sexual. ¿Qué se expulsa durante el parto? ¡Te estás cerca! Durante el parto, se expulsa el bebé seguido de la placenta. ¿Qué son los ovarios? ¡Muy buena respuesta! Los ovarios son las glándulas que producen los óvulos en la mujer. ¿Qué se forma después de que el cigoto se divide repetidamente? ¡Bien hecho! Después de la división del cigoto, se forma el embrión. ¿Qué órgano del sistema reproductor masculino almacena los espermatozoides? ¡Muy bien! El epididimo es el lugar donde se almacenan los espermatozoides antes de ser expulsados. Elige tu próximo desafío químico y antes de irte no se te olvide darle like, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y compártelo con tus amigos.